Hay preocupación por la presencia de un insecto llegado hace algunos años desde Estados Unidos y que tiene invadidos muchos árboles de la región metropolitana. Se trata del chinche del arce, así se llama. Y Andrea Pino nos trae todos los detalles. ¿Cómo está Andrea? Muy buenos días. Hola Apolo, ¿cómo están? Buenos días. Es prácticamente inofensivo, pero puede generar en algunas circunstancias alergias y si es que este insecto está deshidratado también puede picar. No es en todos los casos, en general, el llamado de los especialistas es a mantener la calma. Es un insecto prácticamente inofensivo, pero sí muy molesto. Y está presente prácticamente en toda la región metropolitana. También hay registros de su presencia en la región de Coquimbo, en Valparaíso. Y dentro de la región metropolitana hay un grupo de alcaldes que están pidiendo a la autoridad, más específicamente al SAC, que entregue algunas directrices de cómo manejar esta plaga ya presenta hace prácticamente cuatro años. Estamos junto a la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, que nos va a contar más sobre la información que han pedido al Servicio Agrícola y Ganaderos y las acciones que están tomando para hacer frente a esta plaga. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludar también a Natalia Apolo en el estudio. Estamos bien preocupados, así también lo han manifestado muchos vecinos de la comuna. Estamos recibiendo más de 1.300 denuncias por la presencia, como ustedes bien decían, del chinche del arce, que es un bicho inofensivo, tanto para las personas como los animales, que se alimentan más bien de la semilla del arce, no de la sangre humana y animal, pero que está generando mucha molestia. Solo en la comuna de las Condes tenemos un catastro de más de 11.000 árboles con la presencia de este bicho infectados. Y obviamente genera preocupación, porque los vecinos lo que ven es una mancha roja en la corteza de su árbol. Tal vez la reacción natural es como a mover, a sacudir el árbol y vuelan. Los machos, lo hablábamos fuera de cámara, vuelan más de 2 kilómetros. La capacidad reproductiva es bien rápida. En 10 días las hembras ponen más de 300 huevos. Mientras haya calor, estos animales, estos bichos habitan en la corteza del árbol, pero con las bajas temperaturas que ya estamos viendo en las mañanas, podrían ingresar a los hogares. E insistimos, hasta el momento sabemos que no tiene ninguna consecuencia daniña para las personas y para los animales, pero sí causa molestia. Molestia por malos olores, molestia por probables picazones. Y una vez que ingresan a las casas buscando el calor, podrían habitar en los colchones, en las almohadas. ¿Qué es lo que estamos pidiendo y particularmente lo que hemos pedido nosotros desde las Condes? El 9 de enero hicimos llegar un oficio al SAC pidiendo las recomendaciones, cómo podíamos tratar esta plaga, entre comillas. No hemos recibido respuesta, lamentablemente. Y el día viernes, 17 de marzo, personalmente le envío una carta al Ministro de Valenzuela, al Ministro de Agricultura, para que nos reunamos. Esto no solamente está presente en la región metropolitana, también en la región de O'Higgins, en la región de Valparaíso. Si no lo declaramos plaga o no tenemos más herramientas, esto finalmente podría provocar un problema profundo de higiene al interior de los hogares. ¿Cómo están controlando este tema? ¿Han utilizado pesticidas, algún tipo de químico? ¿Cómo están haciendo y cuál fue la respuesta del Servicio Agrícola y Ganader? No hemos tenido respuesta formal, que nos tiene un poco atados de manos, que al no estar declarado plaga, los insecticidas o los químicos o lo que se pudiera usar para querer hacer tal vez una operación masiva que hoy día no se puede hacer, está en desconocimiento. Quienes finalmente declaran con qué se puede hacer frente a las plagas o a este tipo de invasión o de situación es el SAC. Ellos también importan los químicos con los cuales se trabaja y los municipios, claro, pueden poner la mano de obra o en muchos casos no. Lo que nos llama la atención es no tener el conocimiento, porque finalmente las instrucciones o las recomendaciones pueden ser las que uno lee, a lo mejor en el diario, o las que uno googlea. Aspírelo, después en una bolsa plástica o con insecticida, bótelos, bichos y bótelos. Es como muy amateur para una situación que ya está afectando a varias regiones del país y que particularmente acá en Las Condes es el catástrofe que tenemos más de 11.000 árboles. Necesitamos reunirnos hoy día, necesitamos hoy día la claridad con la cual poder intervenir, porque no queremos afectar otras especies. Se podría fumigar con químicos con los que se fumigan otras plagas, uno podría decir de sentido común que sí, el problema es que podríamos estar atacando otras especies que sabemos están muy protegidas como son las abejas, los abejorros, y sobre todo lo que queremos es una respuesta que sea transversal a todas las comunas, a todas las regiones, para que esta situación que pudiera pasar a ser un problema de higiene con las bajas temperaturas, no lo sea, y en el caso de Las Condes, desde enero del 2023 han aumentado las denuncias de los vecinos en más de un 450%. Necesitamos dar respuesta a esta problemática que ya es masiva. Hay preguntas en el estudio, alcaldesa, Pueblo, te escuchamos. ¿Cómo estás, alcaldesa? Muy buenos días. Le quería preguntar con respecto a las especies de árboles que afectan. Entiendo que es una especie, ¿no es cierto?, el arce, y este es un bicho que vino de afuera, de Estados Unidos, que entró aparentemente, según lo que se sabe, por el aeropuerto de Pudahuel, el aeropuerto Merino Benítez, pero el tema es que, claro, afecta a una especie que también es foránea. ¿Esto podría significar eventualmente el cambio de especies de árboles que están en los sectores urbanos, digamos, árboles que son finalmente mantenidos también por la municipalidad? ¿Podríamos llegar a ese extremo? Tú bien lo dices, Pueblo. Mira, las primeras denuncias que nosotros tuvimos de los vecinos datan del 2021, pero alrededor de 190 denuncias. Hoy día estamos con más de 1.200 denuncias, con más de 11.000 árboles. Es el arce. Y tú lo dices bien, es una especie foránea. Por tanto, uno podría, tal vez, suponer, del sentido común, como tú lo estás planteando, que reemplazaramos la especie. Pero acá creo que es tajante que la autoridad, que es el ministerio, que es el SAC, nos dé a todos una línea de acción. Y no lo que cada alcalde decida o crea es lo mejor de hacer. Hemos visto que algunos alcaldes están usando aceite, otros están llamando a aspirar. Pero necesitamos una sola alternativa. La tala de los árboles, además que se encuentran en buen estado, pareciera ser no la mejor solución respecto de un problema mayor que tiene que ver con el cambio climático, mantener los ecosistemas, bueno, todas las bondades que traen los arbolados en las comunas. No creemos que esa sea la solución inmediata. Más bien, necesitamos una primera pronunciación, un primer pronunciamiento de parte de la autoridad. Y que si esto ya avanza de forma descontrolada, ¿cómo creemos que puede ser, dado que no tenemos respuesta? A lo mejor la tala sería la alternativa. Pero creemos que tenemos que buscar otras opciones, una forma de fumigar de forma masiva, con químicos que no dañen otras especies, pero que nos permitan mantener la arbolada que tenemos. Porque recambiar 11.000 árboles, que es la data que tenemos de la comuna de Las Condes, no se puede hacer de un día para otro. Y además no se hace con árboles ya maduros, árboles grandes, que finalmente le reportan tantos beneficios al ecosistema. Alcaldesa, y mientras responde el servicio agrícola ganadero, o mientras sale la reunión con el ministro de Agricultura, ¿cuál es el llamado a los vecinos que están preocupados, que están llamando a los números del municipio? ¿Cuál es la recomendación? Lo primero es la calma. La información que sostenemos es que es inofensivo, tanto para las personas como los animales, porque no se alimenta de sangre. Se alimenta las semillas del árbol que es el arce. Lo segundo, bueno, hay recomendaciones básicas, como revisar puertas y ventanas y poder sellarlas, porque el conocimiento que tenemos es que bajando las temperaturas buscan lugares de mayor calor y eso se daría al interior de las casas. Comentarle y transmitirle a los vecinos, no solamente a Las Condes, que al menos esta municipalidad está haciendo todas las gestiones para tener la respuesta lo más inmediatamente posible y formal de parte de las autoridades. Estamos llegando ante las denuncias, estamos acompañando a los vecinos con las herramientas que tenemos. Estamos tratando de sacar el chinche de arce de los árboles, pero también estamos siendo muy claros en que necesitamos herramientas que sean masivas, eficientes, rápidas y que no dañen otras especies. Pero estamos llegando a la presencia de nuestros vecinos. Bien, alcaldesa, le agradecemos el tiempo para abordar este tema que para muchos resulta curioso. Algunos que recién esta temporada se encontraron con estos insectos en sus árboles, en sus barrios. Este insecto que ustedes pueden reconocer por el color, en el caso de los machos y las hembras, tienen una tonalidad roja y eso es probablemente lo que llama más la atención. Lo que decía la alcaldesa hasta ahora en los reportes es que se trata de un insecto completamente inofensivo. En algunos casos puede generar alergias, lo que sí molesto porque tiene un mal olor en sus secreciones. Puede tener un mal olor, pero sobre todo un llamado a la calma porque a veces pasa esto mucho por desconocimiento y a la espera también de la respuesta de las autoridades a ver qué podemos hacer con esta no declarada plaga, pero sí presencia masiva de estos insectos. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Gracias también, por supuesto, a la alcaldesa por todos los antecedentes.